en la admisión. Y bueno, sí, si bien es cierto, no he podido estar por ahí en comunicación con los medios. Ha sido un poco el terminar el año con muchos temas, tanto del club como con profesionales personales. Y bueno, acá estamos para atenderles en la entrevista con mucho gusto. Gracias, Luis Fernando, por aquello. Debo empezar tocando el tema que al menos acá hemos conocido, existía, existe, no sé, de su estabilidad laboral en el Cuenca, para luego poder preguntarle por jugadores, para luego preguntarle por García, para luego preguntarle por el futuro, porque es medio antinatura empezar a hablar sobre lo uno que es futuro y sobre lo otro que es más presente. ¿Han habido dudas para continuar en el Cuenca? ¿Cómo ha sido este mes? Yo entiendo que su ausencia ante los medios, la colijo, debe ser por eso también. ¿Cómo ha sido el tránsito de este diciembre para usted? Usted ya anticipó en noviembre en una conferencia de prensa que habían que corregir cosas para que las cosas en el Cuenca avancen. ¿Se han corregido? ¿Cómo va su estabilidad en el Cuenca? ¿Está seguro que va a continuar en el 2024? Bueno, lo que hemos primero enfocarnos terminando la temporada era terminar de la mejor manera todos los compromisos que la dirección deportiva tenía por delante, creo que si bien es cierto el equipo profesional había terminado los primeros días de diciembre, nosotros teníamos un compromiso con las Lloronas terminando el torneo de ascenso femenino en el cual estuvimos trabajando junto al coordinador Edison Méndez y todas las chicas, todo el cuerpo técnico para terminar de la mejor manera. Y bueno, básicamente fue el poder dar hasta el último día lo mejor de nosotros para lo que correspondía. Gracias a Dios se dio la clasificación por la vuelta de las Leonas a la Superliga Femenina y creo que eso fue el enfoque. Después también algunos temas operativos internos del club, situaciones de índole administrativa financiera que era importante terminar la temporada en ese sentido. Y constantes reuniones, constantes conversaciones tanto con el grupo inversor, con la presidenta, tratando de estructurar o de trabajar en algo que sea mucho más efectivo a la hora de lo que se viene y bueno, en ese sentido hemos estado tratando de buscar una estructura mucho más sólida como para continuar el trabajo. Se hizo una petición tanto al grupo inversor como al director y a través de la presidenta en la cual nombraba cuatro puntos muy importantes como para poder seguir avanzando en toda esta reestructuración o toda esta estructuración que necesita hoy el club. Y bueno, hasta ahí le podría informar a Andrés, lo que hemos hecho es un compromiso de lado y lado, o han hecho un compromiso de lado y lado para poder cumplir con esos cuatro puntos que son para mí importantes dentro de lo que es el manejo de toda la institución, sobre todo en la parte deportiva y esperamos que se pueda cumplir para seguir avanzando y que el club esté mucho mejor de lo que está ahora. Permítame traducir su declaración, Luis Fernando, a palabras mías, digamos, y usted me lo confirma si estoy leyendo bien, si estoy entendiendo bien. Hay un pedido de cambio en cuatro puntos, hay un compromiso de cambio de las dos partes en esos cuatro puntos y podríamos pensar que entra en una etapa de valoración, se entrará en una etapa de valoración del cumplimiento para que eso garantice una continuidad lógica hasta cierre del 2024 mínimamente. Bueno, yo creo que siempre es importante ser muy claro con lo que uno dice. Yo al término de la temporada, después del partido último con las gobernadas, envíe una carta al directorio y al grupo inversor en el cual se enfocaba en los cuatro puntos que yo considero son importantísimos para el desempeño de todas las áreas del club. Uno es la gobernanza institucional, que para mí es un elemento clave de cumplimiento en cuanto al modelo de gestión del club. Me parece que la gobernanza institucional tiene que darse en toda estructura, en toda entidad deportiva. Un apoyo a la estructura deportiva, tratando de fortalecer el modelo de gestión en base a lo que es la infraestructura de canchas deportivas, el talento, el plantel del equipo tanto masculino y femenino, la formación de talento, que es el tema de las formativas, las academias y la gestión empresarial que puedan ser, obviamente, todos quienes estemos inmersos en lo que es el club hoy. El tercer punto para mí es el tema de cómo vamos a ir cumpliendo los saberes económicos del personal deportivo, el personal administrativo, que para de esa manera lograr un adecuado entorno de trabajo, que es lo que en estos últimos meses fue muy complicado manejar. Y el último, un presupuesto económico deportivo aprobado por el directorio y aprobado por el grupo inversor para de esa manera nosotros poder estructurar lo que va a ser la temporada 2024. Esos son los cuatro puntos que desde mi posición he solicitado, creo que son muy importantes para lo que se viene en el club y esperamos que esto se pueda dar a lo largo de estas semanas para de esa manera poder llegar a tener una buena estructura y por ende también un buen equipo, no solamente el masculino, sino de todo lo que se viene, el tema de formativa, del fútbol femenino, de todo lo que queremos hacer como estructura. ¿Hay plazos, Luis Fernando? Te tengo que preguntar esto porque no lo escucho decir si voy a terminar el 2024 en el Cuenca, estoy el año comprometido. ¿Es un tema de valoración permanente o hay plazos para el cumplimiento de estos pedidos? Se lo pregunto inclusive porque la gente, ayer nos escribieron un montón de gente, vean a Saritama, cambió el perfil de Twitter, sacó la foto con el Cuenca, ya nos dice el director deportivo del Cuenca y hay un poco de inquietud al respecto, inclusive hasta por esas formas, Luis Fernando. Bueno, eso me parece que fue simplemente una foto que me pasaron, me pasó un amigo personal y me pareció muy, a mi gusto personal, me gustó mucho y por eso lo hice, pero plazos, yo creo que Andrés, una de las cosas que me di cuenta cuando tuvimos la posibilidad de estar en los últimos días, sobre todo en las oficinas del club, fue que a pesar de que el club esté en estas circunstancias de que de alguna manera ya no es algo a corto plazo o algo que se dio en los últimos meses y no se vino dando desde esta temporada a mitad de año, es que la afición siempre acompañó y que la afición siempre estuvo con nosotros y la verdad que en estas últimas semanas el ver a toda la hinchada, sobre todo después de haber ganado el sorteo de la Copa Sudamericana, apoyando, yendo a comprar su abono, a pesar de la incertidumbre que todos hemos estado inmersos en el transcurso de todo este tiempo, creo que eso es algo muchísimo que yo valoro, pero no es ese apoyo condicional de la hinchada, el que cada hincha verlo haciendo una fila para comprar su abono, para estar presente, y creo que ahí hay un compromiso extra de parte de todos, porque también hay que destacar también que el personal administrativo ha estado constantemente trabajando a pesar de que por ahí, por las circunstancias económicas del club, no se les ha podido cumplir y ellos cada día haciendo su esfuerzo, estando atendiendo en el club, trabajando, un sinnúmero de cosas, creo que son compromisos que a mí sí me gustaría valorar y que me gustaría destacar, porque de alguna manera no es fácil, y no es fácil desde el punto de vista que hemos, sobre todo en los últimos meses, depositado o apoyado toda la parte deportiva, sobre todo el plantel de jugadores, para que estén bien, para que puedan terminar mucho mejor en la parte económica y obviamente mucho mejor en la parte deportiva. Y eso hace que nosotros tengamos un compromiso extra, yo no quisiera hablar de tiempos ni de nada, lo que sí quisiera hablar es de que hay que trabajar, de que hay que unirnos, de que hay que hacer mucha sinergia de esfuerzos para poder llegar a poder tener un buen equipo para esta temporada, y esa ha sido mi solicitud en base a eso, no creo que lo veo como una carta que tenga que ver con que continúe o no, creo que tiene que ver con un llamado de atención en el sentido de que debemos hacer muchos esfuerzos para seguir adelante. Obviamente, como lo hicimos en el 2022, yo siempre voy a recordar ese día o esa semana que prácticamente no pudimos jugar con el equipo completo, y fue una semana muy dura, pero al mismo tiempo fue una semana que nos permitió a todos unirnos para sacar adelante al club, y así fue. Entonces, quisiera más que nada darle tranquilidad a la hinchada de que ojalá las cosas mejoren, ojalá que todo se estructure de buena manera, que el grupo inversor y que la presidenta y el directorio trabajemos en conjunto para poder llegar a tener un gran equipo y una gran temporada 2024. Está claro, Luis Hernando, y bueno, seguir ahondando en el tema ya no tendría mayor sentido en la medida en la que creo que usted muestra las cartas claras sobre las necesidades y bueno, también el compromiso existente, luego habrá que ver si se ejecuta. Luis Hernando, esto ha hecho también que se demoren las noticias deportivas, que Luis García se ha anunciado el viernes antes de la Navidad y que ningún jugador salvo Mateo Piedra haya sido anunciado, ¿es producto de esto o es parte normal de un trabajo de diciembre? ¿O siguen fluyendo bien las cosas en cuanto al armado del proyecto 2024? No, yo creo que tiene que ver mucho con justamente los cuatro puntos del que hablaba. Nosotros hasta el momento necesitamos un presupuesto real validado por las áreas, en este caso la parte del departamento financiero y también validado por el directorio del grupo inversor. Ustedes vieron que hace pocos días hubo una asamblea en donde muchas de las veces, o mejor dicho, en esa asamblea hay un compromiso del club para que lo que ha pasado en años anteriores, sobre todo hasta el 2020 o 2021 si no me equivoco, donde no existió una estructura de procesos interna, una información financiera y todo eso hizo que colapse el club y que a través del control económico de Liga Pro pues el club no fuera habilitado para el primer partido del torneo. Creo que eso hace que nosotros cada detalle, cada paso esté avalado desde cada departamento, sobre todo la parte financiera debe haber un presupuesto real en el cual la dirección deportiva pueda operar y pueda iniciar negociaciones. Usted lo ha hecho, hemos avanzado muchísimo en un sinnúmero de negociaciones, pero el concretar o el cerrar se necesita realmente de recursos, se necesita de una estructura financiera apoyada en lo que va a ser el control económico y bueno, estamos en ese proceso, esperemos ya hacerlo. Si bien es cierto, hemos avanzado en muchas negociaciones con jugadores, pero obviamente por la responsabilidad y por todo, una vez que se tengan firmados los contratos pues se los puede anunciar, que seguramente ya desde el día de hoy empezaremos. Un punto también importante es que tenemos 21 jugadores con contrato, a estas alturas en años anteriores, previo al 2022, no se podía tener una estructura y bueno, un poco también producto de que algunos jugadores ya teníamos un contrato de dos años con renovaciones automáticas y eso de alguna manera hace que el equipo, la parte deportiva esté un poquito más estructurado. Luis Fernando, ¿qué tal? Buen día. Hola, Sebastián Decker, te saluda. ¿Hubo o hay debate interno todavía en Luis Fernando Saritama sobre las condiciones de trabajo? No sobre si seguir o no, sino sobre todas las condiciones de trabajo del día a día y en ese mismo contexto alguien levantó el teléfono y le dijo a Luis Fernando, mira, a mí me gustaría tenerte acá o tenerte allá o que vengas a ser el director de este proyecto nuevo. Bueno, mira, yo obviamente creo que hay momentos, no te puedo negar que cuando terminó el torneo, sobre todo el último partido de las Leonas, tenía un desgaste muy fuerte desde todo punto de vista, tanto operativo, deportivo, como director deportivo y como miembro del club, pues uno se pone a analizar muchas cosas, también tengo un tema personal que tengo que también buscar la posibilidad de arreglarlo, pero uno, por ahí en ese momento, decidí simplemente tratar de terminar el año, enfocarme en resolver todos los temas, tanto del club como los míos personales y en cabeza fría tomar decisiones. Conversé mucho con la presidenta, conversé mucho con Alejandro, expliqué mucho de las razones que están en la carta. Creo que ellos lo llegaron a entender, por eso creo que la predisposición de ellos a tratar de llegar a ese camino está, al menos así me lo comunicaron, pero en esas circunstancias creo que siempre aparece algo, siempre se da una posibilidad a algo en un momento, y no necesariamente tiene que ver con seguir en un club de fútbol, sino con un tema personal afuera, con un tema internacional, con un tema de educación, con una posibilidad de trabajo en otro ambiente que no sea netamente el fútbol ecuatoriano, y bueno, uno a veces analiza, se concentra y dice cuáles son las posibilidades y a partir de lo que uno quiere y lo que a uno le apasiona toma decisiones. Creo que en ese momento, hoy lo que quiero hacer, y por obvias razones, porque sé que todo lo que nos costó llegar a que hoy el Cuenca esté un poco más estructurado, al menos desde la parte deportiva, fue de mucho trabajo, y no quisiera que se trastoque, y en ese sentido por eso te he hablado de un compromiso extra con la institución, y bueno, esperemos que lo podamos hacer con las estructuras ordenadas y de esa manera poder seguir. Pero esto es fútbol, y a la final siempre estamos tratando de vivir en el día a día, sobre todo hoy en el club como lo está tratando de superar en todo lo que viene, y bueno, vamos a tratar de seguir trabajando en ese aspecto. Perdón por el atrevimiento, Luis Fernando, y creo que la pregunta se la debe hacer así, luteándote. ¿Estás feliz en Deportivo Cuenca? Bueno, yo estoy feliz en Cuenca, primero. Mi esposa está feliz, mi hijo está recontra feliz en Cuenca, desde el punto de vista de lo que es la ciudad y de lo que yo también, porque la verdad es una ciudad que uno lo disfruta mucho, y que tiene la oportunidad de ganar cosas no tan tangibles, que por ahí hoy la institución capaz no te da. Eso es algo muy importante. Para mí, sobre todo, mi familia, el que esté bien, el que esté contento, el que esté feliz. Después, estos dos años han sido, creo que el primer año fue mucho más de disfrute, porque a pesar de que fue muy difícil todo, creo que teníamos un entorno totalmente favorable, en todo sentido, la estructura, la gente, inclusive, porque la gente venía de cuatro años que el club había peleado el descenso, que por ahí las cosas no venían bien, y bueno, y después que el club se meta dos años consecutivos en Copa Sudamericana, eso hace que el entorno sea, al menos de la hinchada, en cierta manera contento, pero siempre se va a exigir más, y eso es algo que también nosotros nos exigimos desde ese punto de vista, porque no queremos simplemente pensar en un Cuenca clasificando a una Sudamericana, queremos dar un siguiente paso, y ahí es donde a veces uno se frustra, o a veces uno dice, ¿cómo acelero ese proceso hasta desde mi posición? Porque creo que es donde uno se exige más para poder tratar de armar un mejor equipo, para tratar de ser competitivos con poco presupuesto, porque somos uno de los clubes que a nivel de presupuesto estamos entre el 12 o 13, equipo 13, en cuanto a nivel de presupuesto, y aún así tenemos que ser competitivos, y eso creo que ha sido positivo en estos dos años, que hemos sido elocuentes con eso, y a pesar de tener un presupuesto bajo comparado a los demás equipos, hemos logrado cosas importantes. Fernando, el hincha del Cuenca, por lo que uno lee en redes sociales, por lo que a uno le llega, por los mensajes que nos llegan a nosotros en el programa, el hincha del Cuenca siente que está siendo el hijo de un matrimonio de padres separados, y algunos creen que tienen la razón mamá Natalie, y otros piensan que papá Alejandro tiene la razón. Pero todos tienen, o la mayoría tiene, un norte que es el que con papá o con mamá siempre está, o casi siempre está correcto, es Luis Fernando Sarita. O sea, el director deportivo hoy en Deportivo Cuenca, el mundo Deportivo Cuenca, no se lo critica de más, o no se lo sobreanaliza, porque la gente siente que está haciendo un buen trabajo. ¿Es difícil trabajar en este entorno? ¿Es difícil trabajar con padres separados? Sí, es difícil. Yo creo que lo que puede sentir el hincha, uno también lo siente a nivel operativo interno, ¿no? Es difícil porque de alguna manera esa sinergia de esfuerzos que tuvimos en el 2022, hoy se ve de alguna manera, como lo mencionaba, con tu papá o con tu mamá, de alguna manera distantes, y si bien es cierto, no hemos tratado de aislar, de trabajar, de operar, en base a tratar de no inmiscuirnos en esa área, se torna difícil, llega a momentos que se torna difícil, porque a veces se tiene que dar una buena comunicación, a veces por ahí las decisiones anteriormente eran consensuadas y eran definidas y se daba. Y en la parte deportiva creo que no se ha visto al menos tanto las trabas o tanto los obstáculos, porque de alguna manera tengo el apoyo de los dos, ¿no? Es como el hijo mayor que, que bueno, mientras ellos resuelven sus temas, te encarga a los demás, ¿no? Y a tus demás hermanos. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Al menos en ese sentido, tanto el grupo como Nati, la presidenta, el directorio confía en lo que estamos haciendo y creo que los resultados son los que también a nosotros nos dan esa posibilidad, porque seguramente si hubiéramos tenido en estos dos años los resultados que tuvimos en los tres años anteriores del 2022, hoy no estaríamos aquí. Pero sí es desgastante, sí es para qué, no hay que negarlo, pero estamos ahí, estamos ahí, estamos tratando de trabajar mucho mejor para olvidarnos de esto, tratar de que las cosas mejoren, ojalá esto se superen rápidamente, como lo hablaba en esta carta que lo hizo oficial al directorio y al grupo, y ellos al menos tienen una predisposición, ojalá que esto termine un buen puerto y más que nada por todo lo que se viene, Sebastián, creo que es importantísimo lo que se viene, tenemos una gran oportunidad a nivel club, porque una de las cosas que la parte deportiva te da es que puedes proyectar la posibilidad de poder pasar a una fase de grupos, poder tener mayor ingreso, poder ayudar a que tus padres, a través de un mayor ingreso, logren solucionar sus temas, y de esa manera poder llegar a tener un mejor equipo. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenos días, un gusto saludarlo. Luis Fernando, han sido dos años con resultados similares, coincidiendo con usted en su opinión, lo deportivo ha sido de lo más rescatable para Deportivo Cuenca, ¿siente que a nivel de club como tal, no únicamente en la parcela deportiva, Deportivo Cuenca ha evolucionado favorablemente en relación a un año? Porque creo que si miramos el punto de partida donde arrancó el proyecto y donde llegó usted, hay un crecimiento muy claro de Deportivo Cuenca, pero mirando últimamente lo que fue 2022 y este 2023, ¿cree que Deportivo Cuenca ha seguido con esta evolución que tuvo tras el primer año? Yo creo que es importante cuando uno realiza un análisis deportivo de todo, es muy importante saber y conocer qué herramientas tiene y en qué club está, porque al final estamos en un club que ha sido histórico, que ha sido protagonista siempre, bueno, hace algunos años, creo que alrededor de 10 años, que uno si ve el Cuenca de hace 10 años veía un club que siempre estaba entre los primeros lugares, del 1 al 4, peleando copas internacionales y todo, y a partir de ahí ha venido teniendo un sinnúmero de obstáculos de todo tipo, de tipo financiero, institucional, deportivo, porque perdió un complejo, hoy nosotros tenemos que lidiar con trabajar en donde podamos encontrar un complejo deportivo para el primer equipo, no se diga para formativas, para el femenino, y nos toca hacer mucho trabajo de gestión, mucho trabajo de poder, poder a través de convenios o alianzas estratégicas, poder darle las herramientas necesarias a los jugadores y a todos quienes están en la estructura deportiva del club. En base a eso, y en base a esos recursos, en base a ese aporte o esa inversión que se hace con el primer equipo y con todo, se puede determinar si realmente las cosas han evolucionado, y yo creo que sí han evolucionado desde el punto de vista que hemos podido tomar buenas decisiones en poder armar buenos planteles con un recurso humano que han logrado los objetivos, a pesar de tener muchos obstáculos, han logrado alcanzar las clasificaciones a Copa Sudamericana, el volver a la superlínea femenina con un proyecto mucho más real y sustentable para la ciudad y para la provincia con el fútbol femenino, con formativas, con más apoyo, comenzando a estructurar sin inclusive tener infraestructura. Y en eso creo que ha habido una evolución en cuanto a la selección de talento, que tenemos que buscar más, sin duda. ¿Por qué? Porque sin infraestructura, sin recursos, sin un cuerpo integrado de grandes profesionales a nivel de formativa, de primer equipo y todo, no se puede evolucionar. Y ahí es donde justamente el balance de la parte económica, porque hay que hacer un partido tanto deportivo, pero también hay un partido institucional donde está la parte económica que en estos últimos años se ha recuperado y eso es el trabajo que debemos hacer todos mancomunados para hacerlo. Después, obviamente que todos queremos verlo al cuenca mucho más arriba y esa es la verdad. El hincha quiere verlo nuevamente como hace 10 años, peleando un torneo, siendo protagonista, están entrando unas libertadores y hay que hacer esos dos trabajos con poco presupuesto y con la realidad del club, pero hay que hacerlo y por eso estamos acá. Luis Fernando, entiendo que estos diálogos que han mantenido en los últimos días, tanto con Alejandro Méndez, entiendo, por parte de GFI y con Nathalie Villavicencio por parte del directorio, además de estos compromisos que usted les ha pedido, estos cuatro puntos, entiendo que también habrán hablado de lo que proyectan para 2024, lo que cada parte espera, los objetivos que les gustaría llegar a alcanzar, no únicamente hablando de Sudamericana Libertadores, sino todas las metas que Deportivo Cuenca como club tratará de alcanzar. No sé si nos puede contar un poquito de cuáles son estos puntos que se han marcado como objetivos para 2024. Nosotros tenemos que ir pensando de la misma manera que hemos hecho en estos dos años. Primero, si usted se fija, Carlos, o podemos evaluar un poco lo que hemos conseguido inicialmente es que el equipo hoy, o la institución en 2022 tenga cierta estabilidad, no le pase lo que le pasó al final del torneo 2021 donde solo tenía cuatro jugadores con contrato, nosotros en 2022 estructuramos una base de casi el 70% de la plantilla con contratos a largo plazo, de dos a tres años mínimo, a partir de ahí pudimos estructurar una base importante que hoy se mantiene y que hoy se viene ampliando y eso nos ha hecho también que peleemos en dos frentes, el tema institucional y el tema deportivo clasificando copas sudamericanas. Los objetivos creo que hay que irlos trabajando paso a paso. ¿Queremos ir a una libertadores? Por supuesto que queremos una libertadores y tenemos que competir con equipos que tienen mayor presupuesto para contrataciones, mayor infraestructura, mayor apoyo económico a través de patrocinios, mayor ingreso de portaquillas inclusive y esa podemos considerar la desventaja o ventaja como usted lo quiera ver, podemos tratar de alinearnos a nivel deportivo para tratar de ir superando esos obstáculos y tratar de llegar a ese objetivo. Ya nos pusimos una base en todo sentido porque hoy si tengo que definir los objetivos para el próximo año es lo mínimo es estar en un torneo internacional porque ya es lo que hemos conseguido en estos dos años y lo mejor que podemos pensar para dar un siguiente paso es poder estar en una Copa Libertadores pero hay que trabajarla, hay que estructurarla, hay que darle mayores herramientas a los jugadores, hay que tratar de que estén mejor y para eso se necesita mucha estructura, estructura en la cual se tiene que trabajar de lado y lado, en este caso tanto el grupo como el directorio para que eso se pueda dar y tener un mejor equipo, nosotros el 2023 que termina armamos un equipo para estar en Libertadores, lamentablemente no se dio, muchas pueden ser las causas pero esa era la intención y hoy ese presupuesto que teníamos del 2023 al 2022 tiene que bajar, tiene que bajar porque necesitamos tener mayor solidez en la parte financiera y de alguna manera con un presupuesto más real tenemos que armar un mejor equipo y tomar buenas decisiones. Es de eso todo un tema Luis Fernando, tratar de mejorar y crecer con menos plata, un reto doble, le pido por favor si nos puede esperar unos minutos para hacer una breve pausa y cumplir con los auspicientes y rematar la entrevista, le agradecemos a Luis Fernando Saritama, director deportivo del Cuenca que nos acompaña en esta mañana, sigan con nosotros, venimos enseguida de vuelta. Inicio de espacio publicitario Hace tres décadas comenzó esta emocionante historia, desde los clásicos de la provincia, toda una vida de música y canciones que nos han hecho gozar, es momento de celebrarlo en grande. Alimentos La Italiana presenta Carlos Vives, el tour de los 30, en una sola noche, todos sus vallenatos y éxitos, Cuenca, nueva fecha, sábado 20 de enero, Medio Estadio Alejandro Serrano Aguilar, compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y Muel del Río Sala de Bolos, con tarjetas ProduBanco, 10% descuento y 10 meses sin intereses. Presentado por La Italiana, alimentos de verdad, sabor de verdad, invita RM, auspician, public play, función televisión, emporio creativo, radioactivo, en los mejores conciertos siempre, Muel del Río, Batán Shopping, Carlos Vives y la provincia, el tour de los 30, te lo trae, Top Shows. Transforma tu futuro y expande tus horizontes académicos. La Universidad de la SUAE abre la convocatoria para las maestrías en maestría en desarrollo e innovación de alimentos y maestría en ingeniería civil con mención en estructuras sismo resistentes. Inscríbete en nuestra página web www.uazoy.edu.es o escríbenos a posgrados arroba uazoy.edu.es Universidad de la SUAE a la altura del mundo. Llegaron las navidades con descuentos y regalos en detalles. No deje pasar esta oportunidad. Detalles se viste de navidad con muebles exclusivos, descuentos y regalos. Showroom Cuenca, Avenida Máxula y 24 de Mayo Esquina, diagonal a la empresa eléctrica. ¡Navidad en detalles! ¡Descuentos más regalos! Muchos se preguntan ¿Dónde se encuentra el sabor a bien hecho? El sabor a bien hecho está en hacer lo que más te gusta. Está en encontrar eso que te apasiona y compartirlo con quien más quieres. El sabor a bien hecho está en terminar tu trabajo, llegar a casa y disfrutar de una merecida Club Premium. Club Premium. Sabor a bien hecho. En Navidad me dieron mi perfume favorito y me encanta. Les cuento, hasta este domingo 31 las fragancias perfumerías, burbujas Beauty Shop y secretos para el baño están con el 20% de descuento en tus marcas favoritas. Visita sus tiendas a nivel nacional y obtén el regalo perfecto. Aún estás a tiempo. No te quedes sin tus productos de belleza favoritos. Aplica términos y condiciones. En esta Navidad regala tecnología para inspirar a toda tu familia. En TCL encuentras el regalo ideal, televisores, electrodomésticos inteligentes, barras de sonido, smartphones y mucho más. Aprovecha los descuentos por temporada y difiere tus compras a 12 meses sin intereses con 3 meses de gracia. Visítanos en nuestras tiendas oficiales en Cuenca, Mall del Río, Batán Shopping y Racar Shopping, en Guayaquil, Mall del Río, Alborada y Plaza Coral Ceibos. Tu regalo de Navidad llegó a Mall del Río. Compra ahora, participa y gana un espectacular Pau Pestún de 77, cero kilómetros. Esta será sin duda tu mejor Navidad. Canjea hoy tus facturas por cada 25 dólares en compras. Recibe tus cupones, depósitalos y listo. El Mall del Río, donde todos van a comprar el regalo de Navidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Voy a fuego porque el límite es el cielo. Acelero la aguja marca el tablero. Bandolero, hago siempre lo que yo quiero. La calle es mi juego. Voy a fuego porque el límite es el cielo. Acelero la aguja marca el tablero. Bandolero, hago siempre lo que yo quiero. Factory, en las venas lo llevo. Factory Bike, yo soy Factory. Fin de espacio publicitario. Área 88. Muy bien, volvemos al programa a las 9.43. Vamos a aprovechar los minutos con Luis Hernando Saritama, director deportivo de Deportivo Cunga que nos acompaña en esta mañana. Luis Fernando, asumo que más allá de estas incertidumbres que usted ha contado que ha vivido, hay un trabajo intenso para el armado del equipo. Usted hablaba de 21 jugadores con contrato. Asumo que a esta altura para usted debe ser como rezar el Padre Nuestro tener el equipo en la cabeza y los nombres. ¿Se pueden recordar los 21 nombres con contrato? Sí, claro que sí, Andrés. Bueno, nosotros tenemos desde el año pasado con contratos de una o dos o más temporadas a Hamilton Piedra que tiene un año más. Tenemos a Eduardo Jiménez, Josué Méndez que se suma siendo el portero de la sub-17 del Ecuador, tenemos a Guillermo Frata, el regreso de Mateo Piedra, Andrés López, Saúl Castro, Sixto Mina, Ronnie Biojo, Félix Sanguisaca, que es una de las formativas que se ha hecho. Lo interrumpo, Fernando, Sixto Mina acaba de ser anunciado como renovado, ¿no? Hace cinco minutos por el club. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Sixto ya firmó el día de ayer y, bueno, se produjo la renovación por dos temporadas más. Ronnie Biojo, Félix Sanguisaca, Rodrigo Melo, Francisco Mera, Mayer Méndez, Nicolás Dávila, Lucas Mancinelli, Billington Branda, que, bueno, está a préstamo, pero estamos justamente en un proceso de ver si regresa para la sudamericana de este año. Luis Arroyo, Mateo Zambrano, Jervin Quiñones, Luis Felipe Fernández, Eric Armijos, Pablo Uruchima. Esos serían los jugadores que actualmente tenemos. ¿Nombró Mateo Zambrano? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahí están los 21, los tenemos acá. Permítame ir preguntando cosas puntuales, Luis Fernando, ya que estamos. Billington Branda había escuchado yo esta posibilidad de que vuelva. En Uruguay empezó a jugar, hizo por ahí un gol, pero perdió el puesto. ¿Cuál es la realidad de Branda? ¿Es muy cercana la posibilidad de que vuelva? Sí, justamente estamos en constante comunicación con la gente de Danubio. La intención de nosotros es que pueda regresar para la Copa Sudamericana. Es un activo del club. Ahí en Danubio empezó muy bien. Ahora, si bien es cierto, el entrenador lo tiene en cuenta dentro de la estructura para este próximo torneo uruguayo. por ahí nosotros queremos ver la posibilidad de que pueda estar con nosotros para la Copa Sudamericana. Así que estamos en esa negociación con Danubio para ver si eso se puede dar y Billington pueda regresar. ¿Eso significaría que el Cuenca debe poner algo para traer antes de hora a Branda o se puede negociar de otra forma? Nosotros siempre pusimos una cláusula de, digamos, intermedia, si se puede decir, en el contrato por un año a préstamo, en la cual, pues, teníamos la, la facilidad de, en base a una negociación, puede llegar a, a, a tenerlo de vuelta. No olvidemos que él se fue a préstamo con, con un valor económico, el cual iba a estar, digamos, saldado en, en dos partes. Bueno, eso es justamente lo que estamos tratando de negociar con, con Danubio para poderlo tener a Billington con nosotros. Perfecto. Luis Hernando, ¿hay alguna oferta por algún jugador del Cuenca actual? Pregunto eso porque no sé si de estos 21 van a seguir los 21. Bueno, lo que podría informarles es que Rodrigo Melo podría tener una posibilidad sobre todo en Argentina de lo que hemos hablado con, con su agente, así que estamos a la espera de que nos hagan una propuesta formal, pero ha sido solo conversaciones con el agente y bueno, ojalá se pueda dar por Rodrigo y por la posibilidad que se pueda presentar en el transcurso de estas semanas. ¿No han golpeado la puerta por Hamilton Piedra? No sé que a Hamilton lo están buscando muchos, pero a nosotros como club no se nos han acercado, así que, bueno, simplemente sé que le han tocado la puerta más al jugador, pero esperamos, esperamos, cualquier club que esté interesado pues nosotros estamos dispuestos a escucharlos. Y dicho esto, el tema del arco, lo de Bores, sabemos que le habían hecho una propuesta para que renueve, ¿sigue siendo una opción? ¿Van a haber un segundo arquero si no viene Bores? Bueno, lo de Eduardo, efectivamente, nosotros hicimos una propuesta para que se pueda quedar, el día de ayer la gente, su agente me llamó en el cual menciona que no aceptaría la renovación y que estarían aceptando otra oferta, así que, justo estamos en conversaciones con el cuerpo técnico para definir si contratamos un segundo arquero o le damos la posibilidad a nuestro tercero y cuarto arquero, que en este caso es Jiménez y Méndez, ¿no? Lo vamos a discutir con el cuerpo técnico y lo definimos. Ese ha estado un tema. Veo el mapa del equipo, veo muchos jugadores en defensa, sobre todo gente de proyección, Castro, Armijos, Mina, Piedra, Viojó, entre joven, ya hecha y de proyección, pero de 24 para abajo, Anguisaca, el que puede ser lateral o central, y veo vacía la banda izquierda. ¿Cómo viene ese tema, Luis Fernando? Veo, no sé, perdónenme, la ignorancia entre Castro y Armijos, creo que no sé si alguno de los dos es central por izquierda, pero Piedra, Mina, dos centrales izquierdos ya, Frata ha jugado por ahí, puede jugar por ahí, ¿cómo viene la estructura ahí? ¿Qué puede faltar en defensa, más lo evidente de los laterales, que creo que ahí hay nombres por contratar? Sí, bueno, lo que hace el central es por izquierda estaría Sixto y estamos tratando de buscar el refuerzo de un jugador extranjero, Mateo también puede jugar esa función, también puede jugar de lateral, dependiendo el sistema, ya lo hizo la temporada pasada Independiente Junior, está Eric Armijos, que es un chico joven que también queremos proyectar, y seguramente vamos a tratar de buscar un salario central izquierdo, extranjero, seguramente, o de acuerdo a lo que se presenta en el mercado, y también un lateral izquierdo más para justamente fortalecer esa zona y de esa manera estar resguardados, ¿no? Elucionando lateral izquierdo nacional. Sí, sí, seguramente va a ser nacional, estamos viendo algunos chicos jóvenes con proyección, ustedes ven más o menos en lo que Andrés mencionaba, vamos a apuntar mucho a un a un proyecto donde se den mayor posibilidad a jugadores jóvenes, tanto las canteras que ya han firmado un contrato, las fuerzas básicas, y también traer jugadores jóvenes con proyección que sean activos como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Con el pollo y con Anguisaca se quedan por la derecha? Sí, 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 esa es la la estructura, tenerlo a Andrés y Anguisaca por la derecha, y bueno, también hay algunos chicos polifusionales que estamos tratando de por ahí tenerlo en cuenta, el mismo Dávila que juega interior derecho, interior izquierdo, extremo, también ha jugado de lateral derecho, Nicolás, entonces son algunas alternativas que el cuerpo técnico va a tener a disposición. ¿Frata está 100% seguro Luis Fernando? Porque supe que algo podía hacer el Cuenca inclusive en función de los seis meses que tiene junto al club en sus derechos. Sí, nosotros hablamos con el agente y con el jugador en diciembre, mejor dicho, en la última semana del torneo para ellos, y bueno, se platicó, se conversó mucho, se habló de alguna posibilidad de salida, y bueno, tuvieron como fecha límite el 20 de diciembre como para traernos una oferta por Guillermo, y bueno, en este momento no se dio nada, esperamos que pueda continuar, y de nuevo, pues tener una oferta en la cual podamos tener el tiempo como para poder operar una salida de él y una reincorporación de alguien más. Veo Luis Fernando que evidentemente hay una base nacional interesante y que de extranjeros del Cuenca, usted nombró a Frata y a Melo dos de seis posibles Mancinelli. Tengo que preguntar, nombró también a Mancinelli, ¿no? Sí, perdón, tres entonces. Esos tres espacios, uno asumiría, ya dijo usted, un central por izquierda, van a ser de la mitad para arriba, los otros dos ya vendrían a ser, ¿no? Central por izquierda, Frata, Melo Mancinelli, si no llega Melo, bueno, no sé si van a ver ahí otro extranjero, pero del medio para arriba los nombres que faltan de extranjeros. La idea Andrés es tener de seis a de extranjeros para esta temporada, máximo siete, estamos enfocados en traer tres jugadores, aparte de los que están, que son efectivamente Frata, Melo, y Mancinelli. Me voy a extraer el central por izquierda, un volante, y un centro delantero, eso es lo que se está trabajando con el cuerpo técnico para tratar de definir y puedan estar ya en el inicio de la pretemporada y digo capaz un siete si es que se da alguna posibilidad con un otro puesto que el cuerpo técnico lo está definiendo. Un delantero por fuera, ¿no? Sí, podría ser un segundo delantero o un enganche, esa es un poco la consigna a lo que se podía definir con ese séptimo, pero por ahora vamos a esperar también un poco lo que sucede con Rodrigo porque de alguna manera eso también va a generar una mejor toma de decisión por parte del cuerpo técnico. Usted habla, Luz Hernando, de un volante, habla de un volante ofensivo, de un volante por fuera, de un... Ser un reemplazante al Nino López, tal vez, un enganche, ese perfil. Inicialmente el cuerpo técnico en los capellos es un jugador con unas características diferentes a las actuales que tenemos de los que ya están contratados. Sería un pivot, un jugador que él dentro del sistema, de su sistema lo está buscando y de dárselo de Rodrigo seguramente buscaremos un jugador más de creación, ¿no? Eso es un poco la consigna en lo cual ha hecho mucho énfasis el cuerpo técnico. ¿Y de Serra entra en este plantel? ¿Han ofertado por él? Nosotros hicimos una propuesta Raúl y esperamos que continúe por todo lo que nos representa para el club, por todo lo que nos dio, fueron 11 goles en la temporada y bueno, obviamente estamos a la espera de una respuesta por parte de él y su agente. Queremos tratar de tener dos opciones en la parte ofensiva, tanto Raúl como otro jugador y estamos a la espera de esa respuesta para saber si podemos contar con él o ir en busca de otro jugador. Luis Fernando, usted nos da por los perfiles de jugadores algunas nociones, algunos indicios de lo que puede ser el fútbol de Luis García. El hincha de todas formas porque no lo conoce en su gran mayoría se pregunta por qué o cuáles han sido los criterios técnicos para elegir a Luis García. Bueno, primero una de las cosas que al terminar la temporada estábamos evaluando es el estilo de juego, un estilo de juego que sea mucho más convincente con la metodología o con el modelo que queremos implementar y obviamente en eso analizamos mucho el perfil de Luis no solamente por los resultados porque los resultados indican que en esta última temporada ha tenido prácticamente un 60% de rendimiento hablando de todos los puntos ganados y todo lo que ha logrado conseguir con Maipú siendo la mejor temporada del equipo de la institución en este caso deportivo Maipú pero son muchos argumentos en los cuales decidimos por Luis primero porque conoce Cuenca conoce la forma de ya de estructura del Cuenca que es algo importante y luego es algo que nos ha dado resultados sobre todo desde que trajimos el 2022 a Schurer dos su modelo de juego un sistema y un modelo mucho más agresivo mucho más protagonista mucho más ofensivo a la hora de proponer y obviamente los datos los datos donde mencionan el 60% de rendimiento creo que ustedes ven que en Ecuador el equipo que logra ese 60% pelea o es campeón del fútbol ecuatoriano ojalá nosotros podamos tener o alcanzar ese rendimiento que nos lleve a la posibilidad de estar en una Copa Libertadores y por qué no pelear el torneo esos son los argumentos mucho más importantes que tenemos hemos visto que esos equipos son equipos mucho más agresivos con mucha mayor posesión de pelota con mucho juego posicional con muchos pilares importantes tanto defensivos como ofensivos con presión alta y eso hace que lo hayamos buscado Fernando el otro día hablaba Santiago Morales en una radio equito respecto de la cuestión de los derechos de televisión y en redes sociales se vinculaba eso también a sus dichos sobre este tema a todo esto sale Miguel Ángel ahora decir el contrato está pagado un 93% pero los clubes se manifiestan contraria a esta idea y dicen nosotros tenemos una deuda de X cantidad de meses cuál es la realidad cuál es la la versión que podemos tomar por cierta del tema de derechos de TV creo que ya no es para todos novedad lo mencioné en su momento el gerente de IDB Santiago Morales también lo mencionó y bueno es lo que está pasando con los derechos de televisión yo creo que sin sin dejar de valorar lo que ha hecho Gold TV al fútbol ecuatoriano como ha sido las palabras o los criterios del presidente Miguel Ángel Lord que es muy importante que ha sido muy importante para el desarrollo del fútbol ecuatoriano existe un incumplimiento y con eso no estamos refiriendo en términos negativos simplemente la realidad de lo que está sucediendo para nosotros para un club que dentro del control económico ejerce una estructura de prácticamente tener el 50% de la plantilla apalancada con los derechos de televisión se vuelve algo muy problemático para nosotros y por eso es estas circunstancias que el club también atraviesa nosotros estamos como clubes ligados a la liga pro y controlados a través del control económico ¿cómo funciona el control económico? de manera simple ingresos menos gastos tienes el cupo económico de cada año a través de las auditorías pero ¿qué pasa cuando esos ingresos no se cumplen? pues obviamente la problemática para poder armar un mejor equipo es mucho más difícil y eso hace que nosotros a través de la presidenta a través de la gestión hemos recibido el apoyo por parte de la liga pro para tratar de solucionar estos temas pero pues sin lugar a dudas equipos que tienen otros ingresos de otra índole se les hace más fácil nosotros al tener un 50% de este presupuesto apalancado en los derechos de televisión se nos hace mucho más difícil manejar el día a día cuando hay incumplimiento ¿de cuánto es el faltante Luis Fernando? expresado ya sea en dinero o en meses de incumplimiento bueno diciembre no está por terminar pero con diciembre serían 6 meses serían 6 meses y eso eso hace que pues como dije antes es un dinero importante dentro de la estructura económica del club y eso cuenta a la hora de estructurar a la hora de operar a la hora de cumplimientos a los jugadores cuenta muchísimo aún así creo que hemos tenido la capacidad del club de poder responder a medida de las posibilidades a los jugadores al fútbol femenino a las formativas y eso también hay que hay que valorarlo Luis Fernando cuando llega un nuevo entrenador y sobre todo cuando viene de un paso tan exitoso como el de Luis García entiendo que en el momento de empezar a analizar el equipo y el plantel y los posibles refuerzos pueden haber algunos predilectos algunos jugadores ya conocidos por el entrenador que podrían ser una una petición específica ¿ha puesto algún nombre así específico Luis García sobre la mesa para que Deportivo Uenca trate de de traerlo en esta nueva etapa que tendrá él como entrenador? Sí realmente Luis es un profesional que tiene mucho conocimiento sobre todo el fútbol argentino él cuando aceptó la posibilidad de de sentarse a conversar con nosotros nos presentó un esquema una estructura una posibilidad inclusive de refuerzos en cada una de las áreas en cada uno de los puestos del equipo y eso fue algo muy muy valorado por parte nuestra porque realmente nos presentó tres cuatro opciones por cada por cada perfil obviamente se han ido cayendo algunas porque de alguna manera estos jugadores que los conoce muy bien que los ha tenido y otros que no al tener un buen desempeño y un buen año en la en Argentina sobre todo en la vida nacional se van perdiendo eso también hace que por ahí las negociaciones a veces se compliquen y en ese sentido tenemos tres opciones por cada puesto lo que hacemos es tratar de tener una opción A una opción B y una opción C y a partir de ahí la dirección inicia negociaciones con sus agentes y con los jugadores y estamos en ese proceso ya vamos avanzando yo creo que en el transcurso de estos días hasta la próxima semana ya definiremos esos tres puestos y trataremos de tener el equipo listo para el inicio de la pretemporada En relación justamente a este tema le iba a consultar Luis Fernando la pretemporada está establecida para arrancar el 8 de enero ¿se podrían esperar ya algunos refuerzos sobre todo de los extranjeros para el arranque de la pretemporada o irán llegando algunos días después de que comience la pretemporada ya como tal? Bueno va a depender de las negociaciones sin lugar a dudas lo que tenemos hoy ya fijo es que el cuerpo técnico estará aquí llegando el 5 de enero para preparar todo lo que va a ser la pretemporada y en el transcurso de estos días esperamos anunciar poder tener a los nuevos refuerzos y ojalá para desde el día 1 obviamente son negociaciones son circunstancias en las cuales a veces toca trabajarlas y esperar pero anhelamos poder tener el equipo completo si no es el 8 hablando de los extranjeros al menos en esa semana al término de esa semana tenerlo listo ya para iniciar la pretemporada o completar la pretemporada con los demás jugadores unas preguntas cortitas en el cierre Luis Fernando el periodista Nahuel Ferreira desde Argentina cuenta que el defensor de Deportivo Maipú Imanol González tiene sondeos de varios equipos de primera división y una propuesta para jugar en Deportivo Cuenca de Ecuador siendo una de las prioridades de Luis García ¿es así? ¿es el central zurdo que buscan? hubo una intención de contratación por Imanol lamentablemente es un jugador que lamentablemente para nosotros que tiene ofertas mucho más importantes desde el punto de vista económico y tanto de fútbol de primera de Argentina y entiendo que Deportivo Maipú está queriendo venderlo por ahí está buscando esa venta así que para nosotros se nos hace difícil poder contar con él está clarísimo sonó algo de Edison Vega fue ofrecido al Cuenca no 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 fue ni ofrecido ni lo hemos buscado fue una noticia que lo emitió pero no no hemos tenido ni acercamientos ni tampoco se lo ofrecido al club está muy claro Luis Hernando el tema de la Sudamericana ¿por qué Guayaquil como opción vecino se llega al Serrano Aguilar? es una pregunta muy importante Andrés que quisiera detallarla porque muchas veces se da opiniones desde el desconocimiento y no desde el reglamento nosotros como como club cada año al tener la posibilidad de jugar un torneo internacional en todos los clubes estamos obligados a sacar nuestra licencia de clubes que se la tramita a través de la asociación miembro en este caso la Federación Ecuatoriana y esta licencia tiene que ver con todo lo que es el desempeño y el desarrollo del torneo internacional en esa instancia también se define el tema del escenario de localía y esto se lo realiza antes del sorteo de la Copa Sudamericana que fue el 19 de diciembre esto hasta el 18 de diciembre toda la información del club en cuanto a licencia de clubes tiene que estar respaldada y tiene que estar certificada por parte del club es decir nosotros al 18 de diciembre no sabíamos con qué equipo íbamos a jugar las opciones eran dos bueno eran tres realmente dos equipos de altura y un equipo del llano que era del fin lo que nosotros hacemos es obviamente poner la opción A que en este caso es el estadio Alejandro Serrano Aguilar que sabemos que no está habilitado y que estamos haciendo una gestión para poderlo habilitar y la federación nos pide una opción B la opción B el año anterior para que tengan una idea pudimos hacerlo con el estadio Banco de Guayaquil que era el estadio independiente pero obviamente porque tuvimos el aval y la autorización por parte de Independiente en este año Independiente los buscamos y nos dijo o nos dio la posibilidad de que si nos pueden ayudar siempre y cuando no trastoque el fixture de ellos como como Independiente del Guaya en Copa Libertadores obviamente eso no no podíamos nosotros saberlo porque todavía no está el fixture o no estaba en ese momento el fixture entonces teníamos que buscar un estadio que no tengamos esta complicación de ponerlo dentro de la licencia de clubes y después no lo podamos usar por eso se puso el estadio de Emelé que es el único que hablando con la dirigencia de Emelé nos dio la autorización para poder tenerlo en cuenta en esta circunstancia no podíamos poner el Atahualpa porque el reglamento prohíbe poner un estadio en donde esté no esté al mismo nivel de altura del que nosotros estamos siendo sede en este caso Cuenca que son los 2600 entonces a partir de ahí pero tampoco habría podido se vino el sorteo pero tampoco se podía el de IDB entonces Luis Fernando tampoco se podía el de IDB tampoco se podía el de IDB entonces porque igual está a una altura superior el de IDB por suerte está a la misma altura del Valle pero no teníamos la autorización por parte de Independiente porque Independiente nos dijo estamos totalmente predispuestos a ayudarlos pero no podemos hasta que no tengamos el feature del 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 torneo de Copa Libertadores y de la Liga Pro en ese sentido también nos exigen dentro de ese proceso poner los certificados de aforo la carta compromiso del club que nos presta o nos cede el el estadio entonces Independiente no nos lo iba a entregar entonces por obvias razones no podíamos escoger Quito y por obvias razones teníamos que buscar un estadio que esté cercano con que esté cercano a la ciudad de Cuenca y que esté cercano a un aeropuerto internacional como aplica el reglamento en este caso el más cercano era el estadio de Mil Lake bueno que nos dio la facilidad como para ponerlo dentro de la estructura de la licencia de clubes ¿Azobes nunca fue una opción? Azobes no cumple tiene también el mismo problema de iluminación que el estadio Alejandro Serrano Vilar y eso hace que no aparte de otras porque son muchas una de las cosas importantes que debe saber la hinchada es que a partir de hace algunos años se creó estos manuales de torneos internacionales en los cuales obliga a los clubes tener infraestructura mucho más técnica como para poder tener un partido de torneo internacional eso nos exige a todos realmente es un yo he revisado todo el manual actual del 2024 y hay muchas situaciones que debemos mejorar a nivel infraestructura a nivel estadio para poder tener tener la posibilidad de estar habilitados no solamente en la iluminación son un sinnúmero de parámetros que hoy te pone el manual de clubes de torneo con Mebol y es donde tenemos que trabajar junto a la federación junto al municipio junto a todos quienes estén alrededor del estadio municipal del alza para poder tener esa posibilidad de jugar de local Luis Fernando nos quedan siempre muchas preguntas y aún así nos hemos robado un tiempo extra le queremos agradecer mucho por el tiempo por la disposición por la apertura por la franqueza en medio de momentos donde también insisto creo que algunas preguntas no tienen respuestas claras de hacerle lo mejor para el 2024 muchos éxitos Luis Fernando buen día bueno Andrés Carlos Sebastián muchas gracias por la oportunidad y bueno aprovecho también la oportunidad para decirles un feliz año a ustedes a todos los radioescuchas a toda la linchada de Deportivo Cuenca y esperemos en conjunto pueda llegar a cumplir esos grandes objetivos en la temporada de IT24 un abrazo un fuerte abrazo gracias buen día Luis Fernando Saritama conversando con nosotros